Deidad asumida. Bueno, vamos a la primera noticia de esta semana que tiene que ver con la vida negra, ya que después de muchas idas y venidas, por fin tenemos una fecha de estreno concreta para la película que va a ser el 9 de julio, cosa que anunciaron a través de un tráiler final de la película, que para ser sincero, para ser un tráiler final, tiene muchas cosas raras, entre ellas que está saliendo tres meses antes de que no llegue la película, siendo demasiado pronto, como para ser final. Uno asume que tendría que ser más sobre la fecha o van a sacar más cosas, pero si te parece, te propongo de verlo y después lo comentamos, como siempre, para que la gente sepa, ¿tí qué merda y se estamos hablando? No sabes todo sobre mí. Yo he vivido muchas vidas. Antes de que era un aventura, antes de que me encontré esta familia, me he hecho errores. Previamente, en La Vida Negra, entre lo que el mundo quiere que tú seas. Spoiler alert. Esa es la nueva vez, es la nueva vez, es la rara. Bueno. Esa es la segunda vez. Tenemos que terminar de negociar. Mis chicas son las chicas más por las poesías en el mundo. Esa película de francesa que... No, no es la misma vez. Bueno, yo le estoy en el juego. Sí, eso lo he explicado. No hubo un juego. No hubo un juego en la misma vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa con la verdad? Una cosa es para sure ... ...y me han dado a mi pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 nos dice, hola amigos, que tal amigo no, suscriptor, muchas gracias por estar por acá, excelente contenido una chulada este trailer muchísimas gracias Santiago, un saludo para vos pero bueno ¿qué te pareció este trailer de La Viuda Nécara? Bien, o sea, a ver arranco por el final nos confirman que estaría para cines y para Disney Premium Access si no estoy mal, ¿no? Disney Plus Premium Access Sí, o sea, tienes que suscribirte y pagar para verla, no solamente suscribirte Así es a ver, bueno los primeros 45 segundos del trailer, o sea corresponden a flashbacks o para recordarte que que Romanov, bueno pereció al final, al final no alrededor de las tres cuartas partes de Endgame, bueno ¿crees que lo que pasa es que esto es? es previo Civil War no, es previo Civil War yo supongo que es entre Civil War e Infinity War ¿no? Sí, sinceramente ahora no me acuerdo sé que está ahí alrededor de Civil War, antes o después por supuesto antes de Endgame porque ahí se muere pero bien no me acuerdo a ver sorprende como decís vos que que ya haya sido etiquetado como el trailer final este falta mucho esperemos que el 9 de julio sea la la fecha final para verla este y que no haya más más atrasos no vemos mucho que que no hayamos visto en los primeros trailers ya hace ¿cuánto? ¿un año y medio? ¿un año? no sí sí un año y medio este casi como decís vos este vamos a ver parte de la infancia de Romanov con 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 el pelo azul que le puede recordar a uno si creo que es medio verde ¿no? sí más tirando verde creo medio celestón ¿no? capaz que soy daltónico él no sé ahora que hice el chiste estúpido ese dije verde pero me pareció verde un árbol sí es es un azul verde verdoso sí azul verdoso este o sea creo que es de lo poco nuevo que podemos ver o sea lo vemos a Taskmaster un poquito de cerca también creo que no lo habíamos visto en los trailers previos también el personaje de Ray Winston un par de segundos que no lo habíamos visto antes pero sí mucha cosa nueva no hay este y un poco los entiendo a a a a a a a a los editores de los trailers porque no sé qué más mostraría yo que ya no haya sido visto en en los dos o tres trailers previos este además de los spots que ya existían porque recordemos que la película estaba para el 30 de abril de de 2020 así que el año pasado ya estaríamos por verla si no hubiera habido nada de lo que ya sabemos que sucedió este a mí como decís vos me sorprendería muchísimo que que estuvieran tres meses sin sin sacar nuevos materiales no sé si se se dedicarán simplemente a los spots televisivos este ahora que se vienen los play-offs de la NBA y alguna otra cosita más este bueno los Oscars no creo que les sirva para promocionar esto pero evidentemente van a tener que que recordarle a la gente que que es el 9 de julio y y espero que salga más material o sea si uno ve este trailer en forma independiente casi que parece el primer teaser trailer del comienzo de una campaña no el trailer final sobre todo con este comienzo en donde te hacen un previously de todo lo que pasó con el personaje si obviamente digo esto es casi que empezar de cero porque por mucho tiempo no tuvimos absolutamente nada se bajaron muchísima plata en la primera campaña que no va a volver y capaz que ahora tomando en cuenta todo lo que se gastaron y ahora van a tener que volver a gastar sobre todo sin tener la misma cantidad de cines en donde poner la película no sé si en un primer momento la vida negra hubiera llegado el billón de dólares pienso que sí si la capitana Marvel llegó el billón de dólares la vida negra capaz que andaba bastante cerca al día de hoy no creo que haga medio o sea 500 millones de dólares medio billón en los cines y tendría mucha suerte así que el gastar más plata en esto casi que es tirarla a la basura aún así llamarlo final es medio raro porque estamos a tres meses por lo general tres meses antes es cuando empieza la campaña así que yo estoy seguro que vamos a tener spots vamos a tener detrás de cámara van a tratar de capaz que meter mucho material que por lo general ponen la semana antes o la semana después de que se estrene porque ya lo tienen producido y no tienen que pagar por eso obviamente cierta plata van a recuperar porque aparte de estar en los cines primero estoy seguro que Disney siendo Disney va a ser algún tipo de arreglo para que lo tengan en exclusividad la mayor cantidad de salas que puedan porque por lo general como que ellos tienen el poder y lo usan presionando a las salas a que vendan la mayor cantidad de entradas posibles digo acá por ejemplo nos ha pasado con varias películas de Disney esto no porque de Disney pero es la realidad que en la primera semana los pases de prensa ni siquiera funcionan ni las entradas gratis ni todo eso o sea ellos se dan el lujo y creo que son los únicos que hacen ese tipo de cosas ¿no? que que nos dejan digo los pases de prensa yo no podía usar el pase de prensa para entrar gratis ni nadie en la primera semana o si te ganabas una entrada en la radio esa primera semana digo tenían carteles en los cines te decían no te lo vamos a reconocer no sé si el primer fin de semana o la primera semana entera con respecto a cuál película a cuál película por ejemplo el episodio 7 que fue con la primera que lo hicieron el episodio el episodio 7 fue la primera semana me acuerdo y con y con Endgame con Endgame las dos primeras semanas y creo que con Infinity Ward también las dos primeras semanas no 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 con Infinity Ward sé que no este porque sí yo trabajaba en boletería en esos momentos y y me tocó vender bastante pases de prensa y entradas con descuentos para para Infinity Ward digo pero digo creo que acá va a pasar si o si es más acá en Uruguay el pase de prensa ya creo que no existe o por lo menos a mí no van a ir a buscarlo entre otras cosas porque por más que la tengamos en el cine así que exactamente lo mismo pero obviamente van a tratar de recuperar mucha plata a través de esta opción de Disney Plus en donde como decía tenés que suscribirte y aparte pagar 30 dólares para poder ver la película que no es una mala inversión 30 dólares parece mucha plata pero digo una pareja con un hijo por lo menos gasta 30 dólares solamente en entradas ya no hablamos en transporte en comida y todo lo que implica ver una película de cine así que capaz que tres personas definitivamente ahorran plata si la compran en Disney Plus menos capaz que la piensan pero creo que también esto es un tipo de producto que merece la pena verse en la pantalla grande así que van a querer sacar plata por los dos lados y creo que vale la pena hacerlo de las dos formas como sea el trailer me dio sabor a poco ya que no aprendemos absolutamente nada todavía no tenemos demasiada historia demasiada idea de la historia ya no hablamos de quién es Taskmaster porque supuestamente no tenemos que saberlo eso va a ser uno de los grandes secretos pero más allá de que esto es una precuela y va a ser medio familiar la cosa no no sabemos demasiado la historia lo que por lo general es bueno pero también no es lo que usa Marvel en todos los casos por lo menos nos dejan saber algo de qué es lo que nos vamos a encontrar y esto ha sido diferente aún reitero tenemos tres meses para enterarnos así que capaz que lo hacemos lo que me llama la atención y esto capaz que vos tenés idea pero el hecho de que lo hagan en julio calcularán que en esa fecha por acá en el sur es que tenemos las vacaciones y y también podrá tener recabación en los cines ¿nos tomarán en cuenta para eso? no a ver julio mirá desde desde el estreno de Tiburón en 1975 sé que julio es como una fecha más que querida por los ejecutivos y productores hollywoodenses este no sé si justamente el feriado del 4 de julio tenga algo que ver o sea este artículo estaría unos tres días más tarde pero bueno es verano su verano le encanta a ellos no sé si nos toman en cuenta mucho que acá en el sur estamos de vacaciones semestrales en en cuanto a la educación vamos a hacer de vacaciones digo porque o sea para mí es raro que en este lado del mundo por lo general no se venden muchas entradas de cine en verano en en el norte donde más se venden entradas de cine es en verano y resulta que acá es invierno y también por ser invierno es el momento donde más se venden entradas de cine o sea que yo creo que cierto cálculo tiene que haber no sé si si se hará el mismo eh fenómeno este de las vacaciones en en todos los países de Sudamérica o sea sé que en Argentina y en Uruguay sí y y prácticamente hacen la mitad de la plata que hacen todo el año en estas dos semanas pero no sé si en Brasil o en Chile o en Chile creo que sí en Brasil no sé digo pero esos mercados grandes sobre todo Brasil digo que están tomados están tomados en cuenta para todas las películas de cómics este seguramente también tiene que haber algo porque me resulta curioso que que siempre las películas grandes tipo no solamente esto sino Minions por ejemplo lo calculan justo cuando los niños están de vacaciones por acá o bueno otra cuestión también muy norteamericana el de ir al cine en Navidad que en mi experiencia no existe o sea esa última semana de Diciembre o sea sí aparte no tenés cómo porque tenés que ir en auto porque los ómnibus olvidate exacto exacto este ya les digo yo que trabajé en un cine esa última semana de Diciembre era como diciendo bueno un descanso y se viene enero después que no viene nadie vendrá alguno a ver las películas que están nominadas al Oscar por esas fechas o que parece que van a ser premiables pero realmente baja la la convocatoria aquí en en Uruguay por lo menos eso de acuerdo también existe un video al respecto pero tendría que si no existe ahora que hacerlo explicar este fenómeno de cómo en el norte la gente va al cine en verano y acá no y lo contrario también con las fechas así importantes será interesante de explorar capaz que alguien ya lo hizo así que habrá que buscarlo pero si no ahí tienes una buena idea para tocarse en video por lo menos yo lo vería varias veces así que tienen un cliente asegurado de explorar